Jorge me da un poquillo de vergüenza por imitarle ahora, ¿sabes? Pero bueno, venga, va el lío Se me ha quedado la mente blanco Bueno, ya va a ver si ahora puede ser A ver tú, que va Y uno que mal barbeo Ahora me he puesto nervioso y se me ha olvidado Jajaja, bien, hola Es que aunque se muera el lunes, digo, siempre hubiera la semana Lo has cogido, que está bien Música Música